Es una hipocresía condenar a Cuba y no decir ni una sola palabra de bloqueo criminal, genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Es una hipocresía y además una incoherencia, porque Uruguay ha mantenido una postura histórica de condena al bloqueo criminal que sufre Cuba, me refiero a la posición de Uruguay en la ONU. Y es por lo menos irrisorio que los mismos que bloquean a Cuba, sean después los que salen haciendo drama de la situación que vive Cuba. Si les preocupa al pueblo cubano, levanten el bloqueo contra Cuba. Si les preocupa al pueblo cubano, dejen ingresar los medicamentos a Cuba. Si les preocupa a los niños en Cuba, dejen que ingresen los alimentos a Cuba. ¿Tiene dificultades Cuba? Por supuesto que las tiene. A pesar de esas enormes dificultades de bloqueo, Cuba es el único país de Latinoamérica que pudo producir una vacuna propia para combatir el COVID-19. Cuba, que está bloqueada, que tiene dificultades, nunca dejó de ser solidaria con el mundo. Y cuando hablo del mundo también me refiero con Uruguay, con los 100.000 operaciones de ojos. No me olvido de la solidaridad de Cuba con nuestros niños. Cuando más de 600.000 niños en plena crisis del 2002 recibieron la donación de Fidel Castro en nombre del pueblo de Cuba de 1.200.000 dosis de vacunas contra la meningitis. No me olvido. Como tampoco me olvido de los niños uruguayos. Y en particular de una niña uruguaya que hoy está en Cuba, recibiendo un tratamiento solidario. Claro que el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse. Tiene derecho a señalar lo que le parece que está mal de su gobierno. Pero todo el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse. El pueblo cubano que tiene reivindicaciones hacia el gobierno de Cuba, pero también el pueblo cubano que defiende la revolución por las conquistas que implicaron para su vida, para la de sus hijos. Y los que están promoviendo la intervención militar en Cuba o en cualquier país de nuestra región, tendrán que hacerse cargo. Nosotros seguiremos nuestra línea de defensa de la democracia, nuestra línea de defensa de la paz, porque hoy nuestro continente necesita paz.